¿Qué pasa con los medios de comunicación? Es otro país, no pasa nada, no hay ningún problema y bueno... No, tratan de aislar el problema que está viviendo la Ciudad de México, no es cualquier problema. No es la Ciudad de México. O sea, los tres poderes de la Unión los tienen secuestrados. Roberto, yo te pregunto, ¿cuántos hidalguenses viajan diariamente a la Ciudad de México? Infinidades diario. Esa gente va a trabajar a la Ciudad de México. La que va a trabajar. Y una bola de gente, rufianes, paran el tráfico en los Indios Verdes. Y toda esa gente, que yo era uno de ellos, que los que iban, te pierdes porque te mandaron a Nacualpa, te mandaron a Necatepec. Tardamos tres, cuatro horas en pasar. Es increíble. No hay nadie, ni siquiera el Cabo del Ocho. Pero el Chapulín Colorado te va a salvar. Los medios de comunicación han reflejado en quiénes están de acuerdo los maestros, los verdaderos maestros. ¿Cuál es el problema del maestro? El maestro que está parado en una aula, el que está trabajando todos los días, que está enseñando, que se capacita, que está actualizándose. ¿Ese maestro tiene problema alguno que lo evalúen ahorita, mañana, pasado y cómo se evalúe? Y ese era el maestro con cariño. Sí, pero claro, estos rufianes que están en cinco plazas, de araganes en el sindicato, incrustados, que son buenos para todo y para nada, que no se van a estar ante un grupo. Esos rufianes, por supuesto que saben que van a acabar de intendentes. Yo quiero destacar la posición responsable de la sección de maestros del Estado Hidalgo, porque ellos manifestaron públicamente su postura, en una carta abierta, que en qué punto no estaban de acuerdo, pero que respetarían a los alumnos, no suspenderían clases y que iban a hacer valer esas propuestas por conductos legales. Cosa que habla muy bien, responsablemente. Es cuestión de actitud. Por lo menos aquí en el Estado, que estamos tan cerquita del DF que puede haber grupos de aquí que puedan estar participando. Lo que yo veo es que además, pues estas gentes les están financiando el movimiento. Por supuesto que hay recursos, no sé de dónde, que les están a desayunar, comer y cenar, que les están comiendo todas sus necesidades, les están pagando transporte, transportar 20 mil gentes, de a 45 por autobús, imagínate cuántos autobuses contrataron. Gerardo, pero ese dinero se lo devuelve el gobierno a la hora de la negociación. Sí, claro. Para que se vayan, necesitan que les paguen, y que les paguen fuertes cantidades. El gobierno está... Ahora, ¿les va a pagar? Escuchaba al... pues inconforme, no le voy a decir maestro, que entró a la Cámara de Diputados, a decir que tuvieron que entrar así porque no lo recibieron. Es el clásico... ¿Mantalla? No, la clásica victimización de... Es que como no atienden mis necesidades y mis propuestas, tengo que violar la ley. ¿Y cuáles son sus propuestas, señor? ¿Qué espera usted? ¿Qué es lo que pide la CENTE? ¿Sabes qué pide? No solo, no solo que no se evalúen. Piden la abrogación de la reforma constitucional en materia educativa. Piden que echemos a la basura el futuro del sistema educativo nacional. Eso es lo que piden. Yo tampoco les hubiera abierto la puerta. Entonces, en verdad me parece que desde el tamiz de los medios de comunicación, en la opinión pública, tiene que quedar clara una cosa. No son los maestros contra el Congreso, son los delincuentes contra el Estado mexicano. Mientras eso no se entienda, vamos a perder el enfoque y además las autoridades no se van a sentir presionadas a responder con lo que dice la legislación. ¿Para qué nos hacemos tantas bolas aprobando leyes, como el problema que hoy tenemos, si las que tenemos no se aplican? Porque hay una ley y hay varios, aquí hay dos muy buenos abogados que me podrían corregir, pero vamos, hay códigos que estipulan que las conductas que toda esta semana se vieron a través de las pantallas y que la gente vio, pues violan la ley. Es flagrante. Que están prohibidas y que son un delito. Y en el momento en el que tú, Miguel Mancera, les ofreces diálogo, prudencia, lo que estás haciendo es faltarle el respeto al resto de los ciudadanos. Los que te eligieron. Porque la ley es el único instrumento que nos damos todos y se lo entregamos al Estado mexicano para su aplicación, para poder vivir en convivencia, en sana convivencia. Entonces, aquí me parece que el derecho, entre comillas, porque ni siquiera es un derecho legítimo, de unos, está pisoteando el derecho de todos. Ese es el verdadero problema. Ahora, no están pidiendo nada, están midiendo. Esto es una estrategia que trae un movimiento que todavía nos está midiendo la fuerza. Bueno, y hemos alimentado al cocodrilo, Luis. O sea, hoy muy bien, les tiramos ahí la carne al cocodrilo, esperando que nos coma el último, ¿verdad? Y lo que tenemos hoy es un cóctel, como bien dice Roberto, decente. Está también las autodefensas, está el crimen organizado, está... Todo lo que quieras. Pululan los grupos de presión política y están listos para frenar la transformación de este país a través de las reformas. Ahora, si la agenda de reformas vale la pena, que yo creo que sí. A mí lo que me parece en verdad muy triste como precedente es que con solo un día de presión hayas bajado la cortina del Congreso, de la Unión y dicho, sí, señor, es lo que mande. Ahora, fíjate, dice el jefe de gobierno de Estado Federal, no el jefe de gobierno, el secretario de gobierno que estuvo ayer o antier, no recuerdo qué día de la semana, no recuerdo, estuvo en una entrevista y decía, que quede claro que el problema no es del gobierno de Estado Federal, es de otro tema y del interior del país. De nadie ese problema. Lo toma a nivel nacional y federal es de nadie. El jefe de gobierno del Distrito Federal, no es un gobernador del Estado. Pero desde el principio vivimos esa situación, digo, en el momento que Jesús Zambrano, él informó que Jesús Zambrano había tenido comunicación con él y que había diálogo con esos grupos, como el caso de la Coordinadora Nacional del Centro, bueno, pues ahí está. Ahora hay que ver el PRD con lo que quiso tratar de decir en su desplegado. Digo, en uno de los puntos, llamaba primero al diálogo y en otro dice, pedía que se recuperara la dignidad republicana, que no existe. Es que también, que la dirección que había tomado la política, era a través de una estrategia, de una peligrosa polarización que se estaba generando, ¿por qué estas reformas no se consultaron con el Grimo Magisterio? Perdón. Ellos no son... Ahí está el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con este Díaz de la Torre, señalando que es lo que pedimos. Ahí está con la consulta. Ahora, este grupo de la Coordinadora no tiene ninguna representatividad. ¿Puedes dialogar con quien te grita? No, para nada. O sea, a ver, ¿quién trae? Y quien rompe tu casa. Yo entiendo que te sientes a dialogar para intercambiar ideas, pero si tú te sientas a dialogar con quien tiene claro que solo va a destruir y a incendiar... No, pues, no puedes dialogar. Vamos, es estúpido. Pepe, hay que analizar la actitud de Beltrones, que normalmente ha sido muy coherente en estas cosas. Entonces, hoy la verdad es que dijo una cosa, los chamaquearon. Los chamaquearon. Hoy dijo una cosa y mañana salió ya a desmentirse él mismo. Mira, Manlio, como el Sansón, perdió el bigote y perdió la fuerza política en esta coyuntura. Yo creo que él está pagando platos rotos también, del vacío de muchos otros actores, pero como coordinador parlamentario del PRI. Y sobre todo, vamos a decirlo con toda claridad, como jefe político de Francisco Arroyo Villira, que es el presidente... Bueno, a ver, lo reconoció bien, sí. Me parece que... Ya me lo llora, ¿verdad? Ya me lo llora. Gran parte del vacío se suscitó en esas horas en las que la Cámara de Diputados debió presionar para que se garantizaran las condiciones de cesión en el recinto legislativo. Porque también se la ponen muy fácil a Mancera, ¿no? Es decir, si no te pido con fuerza, si no te exhibo en los medios, y además el otro es un pusilánime, que ya demostró que va a dejar pasar lo que sea en las calles de la Ciudad de México. Y a mí me llama la atención la habilidad que tienen para acusar a los policías de violación. Yo no sé en qué momento, pero dicen que en cada acto que hay, que el gobierno actúa, hay violados y violadas, no sé a qué horas, pero aparecen. Yo no sé si... El problema es que yo creo que están tratando de cuidar, yo no sé, pero el gobierno ha mostrado un brazo muy temeroso. Yo no sé si esto sea tratar de respetar los derechos humanos, no, para absolutamente nada. Digo, creo que hay derechos más elementales que es el cuidar que estos maestros, los que son maestros, porque puedo asegurar que un gran porcentaje de la gente que está ahí manifestándose en las calles de la Ciudad de México en estos momentos, ni siquiera pertenece al gremio magisterial, ni siquiera es maestro y está inmerso. Pero aparte son minorías, minorías se están presionando. Este es el responsable que participó en esto, que es el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es mexicano y muy responsable porque ya se metió en el tema. Deben garantizarse los derechos humanos. A ver, él está en otro ámbito internacional, allá que se quede. Acá estamos, allá están, en la misma estructura de la guerrilla urbana en la gran intensidad, ya tienen sus voceos, están acusando de todo, ¿no? Ya están los crimes de la exhumanidad, listos en el tintero, la violación de derechos humanos, las violaciones flagrantes, con bacana arriba y violaciones. Y los derechos humanos de la ciudadanía que está siendo afectada en su libertad de tránsito, en su libertad de trabajo, en su libertad de dedicarse a lo que ellos necesitan. O sea, los estudiantes, los estudiantes, el derecho que tienen a educación los niños como niñas de este país. Oye, Roberto, pero ¿sabes qué? ¿Dónde están? O sea, también es importante decir, así como criticamos la decisión de la clase política en esta semana, también hay que decir que hay una ventana abierta para enmendar la plana. Es decir, se puede la próxima semana subir este dictamen para votarse. ¿Qué es lo que debe decir? Es una muestra de... Si hay voluntad política del PRI, ese dictamen puede regresar a votarse en el Extraordinario. Y pasar. Y pasar. Y que valga la pena el bochorno y la vergüenza de las inscripciones del Estado mexicano. Ya se burlaron de ti. Ya se burlaron de ti. Pero al menos no les vas a haber entregado todo a cambio de absolutamente nada. Porque además, ¿quién garantiza que no se van a quedar ahí hasta que se les antoje para bloquear toda la agenda de reformas que está en el Pacto por México? El Pacto por México está agonizando. No, ya no. ¿Por qué? Porque parte de una premisa básica que es el cumplimiento de los acuerdos, de la palabra. Y aquí una falta al compromiso. Es decir, la reforma educativa no era nada más la aprobación de los cambios constitucionales. Implicaba también la aprobación de las leyes secundarias. Íbamos muy bien. ¿Qué pasó? Ahora, el Pacto se quebró un momento. Que el PRD va con doble cara. Claro, que va con doble cara. Porque el desplegado que tú estás leyendo es nítido en eso. Es un juego de espejos y de humo. Es jugar al doble discurso de decir, estoy en el Pacto por México porque soy la izquierda institucional que no toma calles. Nosotros sí entendemos, platicamos, dialogamos y entendemos. Pero por otro lado, reunirte escondidas con los saboteadores y haberle hecho de facto un golpe de Estado al Congreso. Eso es lo que hicieron. Gracias. Y luego declaraciones de los diputados que dicen que no los doblegaron. Entonces, ¿cómo se le puede llamar? Bueno, si eso no es doblegar, yo no entiendo cuál es el parámetro. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en Visto Buena Televisión, nuestro correo electrónico, vistobeno.televisión.com. Regresamos.